Pucci nació el 15 de abril de 2002 y fue criado en el Palomar. Llegó a los sets de filmación gracias al padre del actor Rodrigo Noya que envió a una agencia a sus fotos y así llegó la cara de Pucci a los Estados Unidos y a Chile. Había interpretado al hijo de Belgrano, Pablo Rago, en la película Belgrano.